Jalil Ibrahim asistió al funeral de su exnovia. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim asistió al funeral de su exnovia. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slaturkoglu. Jalil Ibrahim Jehan asistió hoy al funeral. Aunque al principio parecía una amistad de negocios, supimos que esta ceremonia fúnebre tenía un significado diferente para Jalil Ibrahim Jehan. Aquí están esos detalles. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim asistió al funeral de su exnovia. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slaturkoglu. Jalil Ibrahim Jehan asistió hoy al funeral. Aunque al principio parecía una amistad de negocios, supimos que esta ceremonia fúnebre tenía un significado diferente para Jalil Ibrahim Jehan. Aquí están esos detalles. Jalil Ibrahim Jehan asistió al funeral del padre de la actriz Irem Saak, que también es de Sivas. Nos enteramos de que Jalil Ibrahim Jehan e Irem Saak, que permanecieron muy poco tiempo en el funeral, fueron amantes en el pasado. Todos apreciaron el hecho de que Jalil Ibrahim Jehan no dejara sola a su exnovia en su día difícil. Últimamente se han seguido con gran interés los acontecimientos relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slaturkoglu. En particular, el funeral al que asistió Jalil Ibrahim Jehan generó amplia repercusión en los medios de comunicación. Aunque a primera vista podría parecer que estaba solo con un colega, este funeral tuvo en realidad un profundo significado personal para Jalil Ibrahim Jehan. Este acontecimiento dio lugar a la aparición de nueva información sobre la vida privada pasada de Jalil Ibrahim Jehan. Participación de Jalil Ibrahim Jehan en la ceremonia fúnebre Jalil Ibrahim Jehan asistió hoy al funeral del padre de Irem Saak, una actriz de Sivas. El padre de Irem Saak falleció debido a una hemorragia cerebral, y esta repentina pérdida dejó al famoso actor y a su familia profundamente entristecidos. Muchos nombres famosos asistieron a la ceremonia, pero la presencia de Jalil Ibrahim Jehan generó especial interés en los medios y entre sus fans. Porque esta participación significó mucho más que simplemente estar cerca de un colega. El pasado de Irem Saak y Jalil Ibrahim Jehan El pasado de Irem Saak y Jalil Ibrahim Jehan Resultó que Irem Saak y Jalil Ibrahim Jehan no solo fueron colegas en el pasado, sino también amantes durante un tiempo. El hecho de que esta relación no sea muy conocida por los medios puede deberse a que Jalil Ibrahim Jehan prefiere vivir su vida alejado del ojo público. Mucha gente agradeció su apoyo a su exnovia Irem Saak durante estos tiempos difíciles al asistir al funeral. Este tipo de apoyo, especialmente en tiempos difíciles, revela el carácter de las personas y la profundidad de las relaciones. El hecho de que Jalil Ibrahim Jehan no dejara sola a su exnovia en un día sí revela su madurez emocional y sus valores humanos. Momentos emotivos en el funeral Jalil Ibrahim Jehan vivió momentos emotivos en la ceremonia fúnebre. Asistió brevemente a la ceremonia para compartir el dolor de su exnovia Irem Saak y apoyarla. Jalil Ibrahim Jehan, quien mostró una actitud tranquila y respetuosa durante toda la ceremonia, expresó su respeto permaneciendo en silencio en estos dolorosos momentos. Jehan expresó sus condolencias a la familia de Irem Saak, y abandonó el área de la ceremonia poco después. Sin embargo, incluso este tiempo fue suficiente para mostrar cuán profundo era su vínculo con su ex. Este comportamiento de Jalil Ibrahim Jehan fue muy apreciado tanto por sus fans como por los medios de comunicación. Mucha gente vio esto como un buen ejemplo de amistad y respeto continuos entre ex. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios positivos sobre este comportamiento de Jalil Ibrahim Jehan. Los usuarios elogiaron a Jehan con expresiones como apoyar en tiempos difíciles es lo más valioso. Además, también llamaron la atención los comentarios que afirman que este tipo de gestos rara vez se ven entre nombres famosos. Algunos fanáticos expresaron su sorpresa al conocer esta nueva información sobre la relación pasada de Jalil Ibrahim Jehan. El hecho de que el famoso actor haya vivido su vida privada de forma tan recluida demuestra que se centra constantemente en su propia carrera en los medios, y no quiere pasar a primer plano con sus relaciones. Sin embargo, este incidente también reveló cuán emocionales y profundos eran los vínculos de Jalil Ibrahim Jehan. La carrera y el aspecto humanitario de Jalil Ibrahim Jehan Aunque Jalil Ibrahim Jehan ha llamado la atención con su ascenso en su carrera como actor en los últimos años, este incidente ha puesto en primer plano su lado humano. Además del éxito de Jehan en su carrera, sus fans también saludan con gran respeto su actitud madura en sus relaciones personales. Este apoyo que le mostró a Irem Sack es importante. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Jalil Ibrahim Jehan. El hecho de que el famoso actor haya vivido su vida privada de forma tan recluida demuestra que se centra constantemente en su propia carrera en los medios, y no quiere pasar a primer plano con sus relaciones. Sin embargo, este incidente también reveló cuán emocionales y profundos serán los vínculos de Jalil Ibrahim Jehan. La carrera y el aspecto humanitario de Jalil Ibrahim Jehan Aunque Jalil Ibrahim Jehan ha llamado la atención con su ascenso en su carrera como actor en los últimos años, este incidente ha puesto en primer plano su lado humano. Además del éxito de Jehan en su carrera, sus fans también saludan con gran respeto su actitud madura en sus relaciones personales. Este apoyo que le mostró Airemsa que es importante. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.